Último momento Último momento Último momento Último momento Bueno, los accidentes están a la orden del día Esta vez nos trasladamos hasta San Marcos de Colón Donde ha colisionado un automóvil con una motocicleta Y por supuesto, como siempre, la persona de la motocicleta ha resultado muerta Más información, nos trasladamos hasta ese lugar de los hechos Último momento Último momento Bueno, estamos dando estos datos, las imágenes hablan Y ahí está cómo quedó el conductor del vehículo Salió ileso por supuesto Y la persona de la motocicleta Conocida como Eliazar Navas Vargas Resultó muerta Miren, yo no entiendo Aquí cualquiera viene y compra una moto Aquí varios han comprado motos No, mira, enséñame vos Jonathan Cuando salgamos, Tito Dame, vamos a practicar Compran las motos sin saber Y después van a sacar las licencias Miren, tenemos muchos problemas de irresponsabilidad Y esto resulta Mi abuela decía Comprar una moto es comprar un atado Nosotros pues Con el permiso de las familias dolientes Pues Tenemos que Que continuar Tenemos que continuar Pero diciéndole a un